Pero rápidamente cómo activar las alertas de sismos en este celular o similar es muy fácil y muy sencillo Vamos a ingresar aquí por ajustes y luego vamos a bajar y buscar las opciones de seguridad Seguridad y emergencia, no seguridad y privacidad sino seguridad y emergencias Generalmente debería estar activado pero posiblemente está desactivado Y aquí está la opción que dice alerta de sismos y Dios mío está desactivada Así que vamos a activarla, ingresamos aquí y por acá nos dice mira una demostración Ahí cerra la demostración y así de fácil se hace suscríbete al canal, like, like, like y muchas gracias